Los jugadores del Club Deportivo Vida después del triunfo ante el Real España saben que les abre la ilusión de superar el pasado. Sí, la verdad que es algo motivante, creo que lo tenemos que tomar de un punto de partida para seguir mejorando, para seguir haciendo bien las cosas. Y quedó demostrado que bien podemos, entonces creo que si vamos con esa mentalidad que jugamos en San Pedro, creo que vamos a lograr hacer grandes partidas. Sí, la verdad que sí, porque en ese partido le pusimos un poco más de actitud, creo que se miró mejor el equipo, porque por fútbol creo que el equipo tiene buenos jugadores y por ahí hacemos bien el equipo, entonces creo que es más de actitud y creo que si mejoramos eso podemos lograr hacer grandes cosas. Los trabajos del Víctor ya no paran y se preparan para enfrentar mañana al Social Sol. Gracias a Dios, verdad, ya estamos finalizando este día de entrenamiento en el cual pues el profe ha preparado, verdad, la sesión de estrategia que teníamos para hoy. Y no, gracias a Dios bien, verdad, y creo que el equipo respondiendo de buena manera ante todo, verdad. ¿Cómo se ve el ánimo del futbolista de Victoria después de ese empate? Pues mire que este es un grupo de jugadores, verdad, que más que todo está muy unido y muy unido por un objetivo y ese objetivo es ganar todos los juegos, verdad. Bueno, en el fútbol existen tres resultados y al final ellos entienden eso, verdad, y que esta vez tocó empatar, pero sí lógicamente sintieron el hecho de que pues ellos quieren ganar, verdad. Y es un grupo bien comprometido y ese compromiso es el que a ellos los hace de repente ponerse un poquito incómodo, más que todo, verdad. No mal, porque en realidad no se perdió, pero sí incómodo y sabiendo que ellos pueden dar más en el juego, verdad. El futbolista del Club Deportivo Victoria sabe que Social Sol viene con todo mañana. Sí, creo que todos los equipos han venido con todo contra nosotros, no solo ellos van a venir con todo, también los otros equipos, pero como te digo, estamos pensando en el Social Sol y ellos están pensando en nosotros. Ellos ya vieron los errores de nosotros y nosotros también sabemos cuáles son las debilidades de ellos. ¿Seguirán los equipos que vengan a jugar contra Victoria, que juegan contra Victoria con la misma actitud agresiva, no? Creo que siempre, creo que siempre, todos los equipos que vienen a jugar contra Victoria quieren darse a mostrarnos y creo que ellos, tanto como nosotros, queremos ganar y primero Dios de que mañana se pueda ganar el partido para seguirnos manteniendo en el primer puesto.